un escenario fantástico se ve al horizonte en la tierra del sol naciente algo que como especie humana difícilmente creímos volver a tener pero aquí nos aproximamos un año más tarde a vibrar de emoción con un nuevo episodio olímpico y a continuar con lo iniciado desde la antigua grecia hasta atenas 96 en el siglo antepasado y ahora en tokio 2020 todos estaremos en alma junto a nuestros atletas compatriotas en el máximo escenario estos juegos serán de un significado distinto más allá de la competencia hoy a través del deporte existe amor fe ilusión esperanza y la humana juntos los seres humanos trascendimos un paso más y aunque en el transcurso del mismo nuestra especie fue golpeada e incluso disminuida viviremos los juegos olímpicos de tokio pero también los juegos del mundo entero